¿Que dónde está? Donde le corresponde, petrificado como el resto. Tú, sin embargo, todavía no has cometido errores. Has devuelto sus esencias a los dioses, has abatido a bestias y monstruos, y has demostrado tu valía. ¡Jamás mataré! ¡Qué pena! ¡No! ¡Hora de materializar la profecía! ¡No tienes la menor idea de cómo emplear tu poder, criatura! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tifón cayó a manos de Fénix. Sí, así se hace Fénix.